Estamos ya a escasos tres días de que concluya este 2017. Posiblemente usted tenga la oportunidad de salir a algún sitio turístico, algún destino turístico, a festejar la llegada del 2018. Como usted sabe, Acapulco es uno de los puertos y los lugares más emblemáticos en donde año con año nos sorprenden con las diversas actividades que se tienen llegada la medianoche para recibir el año que comienza. Para hablar más acerca de lo que en esta ocasión nos tienen preparado allá en Acapulco, si usted todavía no toma la decisión de dónde pasar este año nuevo, bueno, pues escuche al presidente municipal precisamente de Acapulco, allá en Guerrero, Evodio Velázquez, a quien le agradezco este día platique con nosotros. Evodio, muy buenos días. ¿Qué tal, Wendy? Saludarte con mucho gusto. Buenos días, buenos días a todos los televidentes y todos los que nos escuchan. Pues Acapulco, Acapulco, nada más uno escucha fin de año y lo primero que piensa uno es en el puerto, en esos fuegos artificiales tan hermosos que se ven en la bahía después de que las campanadas marcan que un nuevo año comienza. Pues bueno, Acapulco es sinónimo de confianza, lo debo decir así, es sinónimo de diversión, de atractivo, de cariño de mucha gente en el mundo entero que ama Acapulco, que es una ciudad emblemática del turismo nacional y que la verdad estamos muy agradecidos con la cantidad de turistas que han venido en los últimos años a Acapulco y que han permitido que el bienestar de las familias acapulqueñas se mire reflejado en buenas acciones. Entonces, pues hoy estamos listos, una temporada más de fin de año, un fin de año que esperamos con un gran espectáculo el día 31 para despedir el año y para iniciar el año nuevo, como es común en Acapulco, será un espectáculo de pirotecnia, pero también hay muchas actividades que hacer en Acapulco, hay espectáculos de artistas nacionales, internacionales, está la feria, está la vida nocturna, la gastronomía, hemos recuperado el centro histórico de la ciudad, toda la zona tradicional de Acapulco, hoy tiene una nueva imagen, tenemos hoy la idea de compartir nuestra cultura, nuestra historia, al haber cumplido casi 500 años, 497 años de ser hoy descubierta la bahía de Acapulco, y eso es emblemático, histórico, estamos haciendo una feria de museos que reflejan esa historia y que ayudarán a que la gente que venga, pues vea Acapulco desde otros atractivos. Hoy en Acapulco se está construyendo un desarrollo ecológico y religioso, que será un centro de construcción de paz, Wendy, y que va a permitir que Acapulco se diversifique en su actividad turística y en su economía, y ese centro de construcción de paz tendrá el Cristo más grande del mundo, que será un desarrollo con teleférico, que será un desarrollo que va a permitir atraer un hecho de oportunidad, como es el turismo religioso, el turismo ecológico. Hoy Acapulco se transforma en su imagen urbana, recuperando banquetas, camellones, accesos de playa, las 23 playas limpias, certificadas por Blue Flag, cuatro de ellas, y todas sin ningún problema para poder venir a disfrutarlas, y eso, por supuesto, que genera confianza en el puerto. Hemos recuperado el turismo de cruceros, hay vuelos internacionales que regresan a Acapulco, hoy tenemos una ciudad que va evolucionando y cambiando para bien. Estamos listos para seguir recibiendo a los cientos de miles de turistas que se estarán dando citas. Pensamos terminar alrededor con un millón de turistas el fin de año, que ese será un récord importante para Acapulco. Acabamos de presentar el Festival de Globos Gigantes, que es similar a lo que se presenta en otras ciudades del mundo, compitiendo con ciudades de Europa, con ciudades de América, y esto ha unido a la familia acapulqueña, ha fortalecido la esencia del destino turístico, y genera raízgo en todos los que quieran Acapulco. Acapulco es para todos los bolsillos. Acapulco está hoy listo para seguir siendo el destino turístico más importante del país. Oye, Bodio, y lo que dices, la infraestructura también que se está realizando allá en el puerto, pues es muy importante. Tuve la oportunidad de estar allá en el mes de agosto y veíamos ya estos nuevos túneles que acababan de inaugurar, en donde precisamente ante la cantidad de personas que acuden al puerto, pues están buscando nuevas vías para agilizar la movilidad en la zona, y que todos aquellos vayan y disfruten, que no se queden lo que pasaba anteriormente, que en este paso de llegar al puerto de Acapulco hacia la zona de Acapulco Diamante, pues había tráfico y demás. Ahora ya tienen nuevas vías de acceso en donde se está trabajando precisamente para brindarle al turista, a todo aquel que quiera conocer el puerto o llegue a disfrutar del puerto, pues nuevas alternativas para tener movilidad, para divertirse, para poder llevar a cabo todas sus actividades. La verdad es que una ciudad como Acapulco, que tiene casi un millón de habitantes, pues requiere de mejorar en diferentes esquemas, en el tema sustentable, que hemos trabajado fuerte en ello, en el tema de la movilidad, pues hoy tenemos un nuevo sistema de transporte público, apenas cumplimos un año con un nuevo sistema de transporte público que se llama La Cabús. Hoy contamos con el Macrotúnel, que es una inversión importante para la infraestructura de movilidad de la ciudad. Hoy en el Macrotúnel, pues estás ahorrándote todo el tráfico que se daba principalmente en la escénica de Acapulco y que pues ahí tardabas una hora para poder trasladarte de la zona diamante a la zona tradicional. Hoy ya no es así, hoy ya hay un cambio importante en la infraestructura de movilidad. Hoy el Acabús, digo perdón, el Macrotúnel te va, te trae o te lleva a la zona tradicional o te lleva o te trae a la zona diamante en cinco minutos. Entonces, la verdad es que estamos cambiando para bien en Acapulco. Poco a poco las cosas se empiezan a mirar mejor. Tenemos hoy dos años de gran entrega, los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, un turismo muy solidario que llega todos los cines de semana, que hoy Acapulco en este fin de año, pues va a estar al 100%, que ya las reservaciones están agotadas, pero que pues también tenemos una oferta extratenera, extraordinaria, porque tenemos una gran cantidad de departamentos, en condominios, tenemos una gran cantidad de casas, habitación, que son segundos hogares de muchas familias de la Ciudad de México, del Estado de México, del Estado de Morelos, de Puebla, que están aquí en Acapulco, y Acapulco sigue siendo el mejor destino. Prueba de ello, bueno, pues que el presidente, no hay fin de año que falle en Acapulco, el presidente de la República. Aquí encuentras a todos aquellos que vienen a pasar un rato agradable, garantizado el clima, garantizado el momento, garantizada la comida, garantizada la atención, somos ícono a nivel mundial de atención a los turistas, y hemos ido a escuela para otros destinos, como Los Cabos, como Cancún, como Vallarta, porque somos una ciudad que sabe compartir. Prueba de ello, que acabamos de, hoy, hace dos años, iniciamos el proyecto de seguridad turística, donde no hemos tenido problema alguno en la parte turística, porque hemos aplicado protocolos, porque hay una policía turística, que es prototipo a nivel mundial, única en su estilo, tenemos hoy un CAPTA, que es un centro de atención y protección al turista, tenemos un C4, tenemos coordinación con el ejército marina, hoy hay cuatro mil elementos de todas las instancias de seguridad y de protección civil, garantizando la seguridad de los turistas, para que sea una temporada vacacional exitosa, como ha sido en otros años. Perfecto, pues, entonces, en punto de las 12, nuevamente el puerto de Acapulco se verá iluminado con estos fuegos artificiales, el primero de enero continuarán las actividades, como bien lo menciona el presidente municipal, bueno, pues, habrá actividades de artistas nacionales, extranjeros, Acapulco está preparado para recibir a todos con los brazos abiertos, y por supuesto la calidez, la gastronomía, todo aquello que caracteriza a la gente del puerto, a la gente guerrerense, pues, ahí está la invitación, entonces, para todos aquellos que todavía no tienen pensado dónde concluir este año. Bueno, pues, vénganse a Acapulco, yo, si me permiten en su medio hacer esta invitación, vénganse a Acapulco, vean lo hermoso que tenemos el puerto, vean lo que hoy nos distingue, disfruten de toda su diversidad ecológica, infraestructura turística, como ciudad histórica, porque hay mucho, hay mucho, hay mucho que ver en Acapulco, y todos los días nos transformamos para bien, y, bueno, pues, que a fin de año la gala pirotécnica será una gran, un gran, gran espectáculo, y luego, pues, viene, no terminan las vacaciones, no termina el momento para Acapulco, hasta el 7 de enero, todos los fines de semana estamos listos, viene el abierto mexicano en febrero, estamos con una gran condición de seguir hacia adelante, como ciudad y una ciudad querida por los mexicanos y por extranjeros. Pues, muchas gracias, presidente municipal, en una de esas nos damos una escapada también por allá, por el puerto, para constatar todo aquello que nos está mencionando, muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias, allá hace mucho frío, vénganse al calocito, aquí estamos, la verdad, con un clima garantizado, muchas gracias, un gran abrazo. Al contrario, Evodio Velásquez, Aguirre, presidente municipal de Acapulco, pues, ya escuchó usted la celebración de fin de año que se va a llevar a cabo en este tradicional puerto, el puerto de Acapulco, allá en Guerrero. Gracias. 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 Gracias.